Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Transformar mi presente, dirigido por Liliana Monroy. La voz católica que te acompaña, presenta Transformar mi presente, un saludo muy especial para todos los seguidores de Radio María Canadá. Gracias por escucharnos, hoy con ustedes Liliana Monroy en nuestro canal Transformar mi presente. Hoy les traigo un tema para reflexionar y es, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Quiero empezar compartiendo una anécdota que me lleva a reflexionar, que hacer la voluntad de Dios es como seguir el paso a paso de una receta o seguir las técnicas o instrucciones para realizar bien un trabajo. Hace algún tiempo decidí aprender a elaborar camándulas para rezar el Santo Rosario, para eso necesitaba unos materiales especiales y lo más importante, aprender la técnica de elaborar correctamente los nudos franciscanos. Hacer los nudos franciscanos correctos me tomó horas y semanas de práctica, perseverancia y mucha paciencia. Cuando empecé a ver los resultados finales de cada diseño, mi alma se llenó de un gran gozo y alegría. De esta manera reflexiono que agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios nos invita a seguir un paso a paso. ¿Y qué mejor que seguir a Jesús, sus enseñanzas y su principal mensaje de amar a Dios sobre todas las cosas y a mis hermanos como a mí mismo? En Mateo 22, versículo 36 al 40, Jesús nos enseña el primer paso de hacer la voluntad de Dios. A Jesús le preguntan, ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta instrucción de amar parecería simple y sencilla, pero es un gran reto. Pues, ¿quién de nosotros a veces ha dejado de amar por desilusiones y situaciones difíciles que hemos tenido que vivir con las personas que nos rodean? Incluso con familia y amigos. Alcanzar la receta o el método perfecto del amor lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retina. El amor es sufrimiento. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se embanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Una vez practiquemos esta receta, podremos alcanzar una gran dicha y paz en nuestro corazón. Ya nada nos perturbará ni nos alejará de amar a nuestros hermanos y por el contrario nuestra relación con Dios será cada día mejor. Alcanzaremos gracias especiales y creceremos en la virtud de la fe, la esperanza y la caridad. Pues Jesús nos dice en San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Muchas gracias por escucharnos y que tengan todos un bendecido día. Nos vemos en el próximo episodio. La Voz Católica